Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versos del 38 al 48 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente pero yo os digo no hagáis frente al que os agravia al contrario si uno te agofetea en la mejilla derecha preséntale la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica dale también el manto a quien te requiera para caminar una milla acompáñale dos a quien te pide dale y al que te pide prestado no lo rehúyas Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué premio tendréis? ¿no hacen lo mismo también los publicanos? y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿qué hacéis de extraordinario? ¿no hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto sed perfectos como es como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Oh deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor ¡Gracias por ver el video!